Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Queridos hermanas, hermanos y hermanas Estamos comenzando hoy este gran mes de noviembre Y lo comenzamos con una solemnidad muy especial La fiesta de todos los santos Este mes trae ese esplendor El comienzo de nuestra liturgia Que ya cambiará en unos días Porque la liturgia es como el lenguaje Y la belleza de la Iglesia Se nos muestra precisamente Contemplando los distintos tiempos del Señor Jesús Vamos pues a comenzar este mes Dentro de la Eucaristía En esta gran solemnidad La solemnidad de todos los santos Quiero que, como siempre, dejemos aquí Al pie del altar Las intenciones por las que vamos a ofrecer Esta Santa Eucaristía El Señor recibe agradecimientos Ya sean necesidades personales O intercesión también por los demás En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Alegrémonos todos en el Señor Al celebrar este día la fiesta En honor de todos los santos Los ángeles se alegran de esta solemnidad Y alaban al Hijo de Dios La santidad es una vocación universal Para nosotros Somos llamados a la conversión Como el comienzo de ese camino Pidamos la luz de Jesucristo Para poder transformar nuestras vidas Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Que Dios rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 La entrega a la santidad es la alabanza grande al Padre Dios, digámoslo desde nuestra comunión de los santos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos los santos en una misma celebración. Te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en Tu generosidad nos concedas la abundancia deseada de Tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y el mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie, delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente, La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder de la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica en sí mismo, como él es puro. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Aleluja, 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 Aleluja. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y él se puso a hablar enseñándoles, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumien de cualquier modo por mi causa, he estado alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! La solemnidad es algo grande y que se celebra desde el cielo, en el altar de Dios y en homenaje a Él. Y es la comunión, es decir, la común unión y la unidad en ese fin que se va realizando poco a poco, que es el fin de la iglesia. Y así como es una madre santa y así como Dios es santo, entonces que los hijos vivamos ese camino es el llamado universal a vivir esa santidad desde el estado en el que estamos cada uno. No, es tan importante construir la santidad en aquella persona que vende periódicos, como en aquel que es el artista o en el esposo o la esposa, el sacerdote, en fin, es un llamado. Hemos visto como en esta segunda lectura del apóstol de esta carta de San Juan, en este capítulo tercero, dice, mire qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos. Es que Él nos invita para que nosotros participemos de esa vida de Dios. Entonces, si Dios es santo, Él quiere que nosotros caminemos como esos hijos participando de esa santidad de Dios. Así que, por esto necesitamos es construir la vida de Dios. En otras palabras, si nosotros no caminamos como hijos, no nos expresamos como hijos, no vivimos como hijos, no nos sentimos como hijos, no vamos a poder llegar al cielo. Porque entonces, no estamos adaptados para ello ni preparados para ello. Aquí tendríamos que preguntarnos cómo va en nosotros ese estilo de la comunión de los santos. Y aquí viene una pregunta. Nosotros cada vez que profesamos el credo, como lo vamos a profesar ahora en esta Eucaristía, porque es una solemnidad, hay una partecita donde decimos, creo en la comunión de los santos. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué te dice a ti? ¿Eso cómo es el asunto allí? Pues entonces lo es lo que hoy nos enseña la iglesia en esa comunión de los santos. La comunión de los santos son los tres grados del ser humano, de su comienzo hasta su fin. Entonces, nosotros estamos en este primer grado, en esta primera escala, que se llama la iglesia militante. Somos la iglesia militante porque tenemos que luchar y ganar una batalla contra el mundo para poder construir la vida de santidad. Somos la iglesia militante porque es hombro a hombro cada día derrotando un poco más todo lo que son las vanidades, los placeres, todo lo que es la indiferencia, el orgullo, en fin, todo lo que es pecado capital. Y entonces, nosotros vamos ganando y vamos triunfando, con la ayuda de Dios, por supuesto, para ganar esta batalla y esta lucha. Entonces, cuando tenemos que cerrar nuestros ojos y abrirlos a la eternidad, el pecado deja un residuo, siempre deja una mancha. Y en esa mancha del pecado hay que repararla. No podemos llegar a Dios en un estado de no sanar el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. ¿A cuántas personas hemos arruinado con nuestra palabra? ¿A cuántas personas o de cuántas hemos tenido malos pensamientos y malos deseos? Eso hay que sacarlo y precisamente tiene que haber un tiempo de purificación y de limpieza y es el purgatorio. Es el purgatorio y es la iglesia purgante. Es como la segunda escala o el segundo paso de purificación. Miren que en un traje blanco cualquier mancha se ve. Necesitamos purificar nuestros trajes. Por eso el libro del Apocalipsis, hoy en la primera lectura, cuando dice de los 144.000, que no son otros, sino la multiplicación de los apóstoles, doce por doce, es el apostolado de los tiempos, pero abajo continúa diciendo y vi una gran multitud imposible de contar. Yo creo que si nosotros perseveramos, haremos parte de esa multitud, porque este es el Apocalipsis. Esto es lo que será, lo que nos llega y lo que, a donde podríamos nosotros participar de aquellas, ojalá que nuestra vida sea como verdaderos apóstoles para poder estar en esos 144.000, pero también en esa multitud que viene después, imposible de contar, sus vestidos los han blanqueado con la sangre del Cordero. Tenemos que blanquear nuestra ropa, nuestro vestido, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestros deseos, nuestras palabras, con la sangre del Cordero, que es Cristo. Es la Iglesia purgante. Y cuando ya, y en esta devoción de las benditas ánimas del purgatorio, que mañana celebraremos el Día de los Difuntos, y por las benditas ánimas, y todo este mes de noviembre está dedicado a las ánimas del purgatorio, porque tenemos que orar por nuestros seres queridos que están, podrían estar allí en este purgatorio, hay que orar para su pronta liberación y llegar a la Iglesia triunfante. Entonces, es la tercera escala ya de los santos. Es todo aquel que ya goza de la vida de Dios y está en la santidad. No hay necesidad de que estén en los altares, no hay necesidad de que reciban el homenaje de beatificación o canonización. No, ya por su vida, y allí podrían estar nuestros bisabuelos y personas muy buenas que hemos conocido, personas que ya han purificado sus vidas con la sangre del Cordero y ya gozan de esa par de Dios. Y como termina aquel Salmo, el Salmo diciendo, el Salmo 31, diciendo, habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es la belleza de este Salmo para que nosotros podamos vivir esta gran alegría. y nos dice entonces este Apocalipsis que todos los ángeles están alrededor del trono dando alabanza y gloria y la sabiduría a este buen Dios porque Él nos reúne a todos. Alguna vez le preguntaban a... el niño le preguntaba a la madre, mamá, ¿quiénes son los santos? y la mamá le mostraba un vitral como los que tenemos aquí en este templo, mire, estos son los santos en este vitral. Alguna vez al niño le preguntaron en el colegio, ¿quién de ustedes sabe que es un santo? Y el niñito dice, y yo sé quién es es un santo, es aquel ser que deja pasar la luz, precisamente la luz de Dios, la luz de la alegría, la luz de la gracia, la luz porque no hay tiniebla en mi vida, porque no hay tiniebla en mi ser, porque ya la luz de Jesucristo ha vencido y ha derrotado todo mal, toda situación de pecado, y ese es el esfuerzo de día a día, ese es el esfuerzo para poder crecer en esa vida de Dios. Hoy entonces nos unimos a esta comunión de los santos. Ya cuando profesemos ahora el creo en este momento, vamos a decir en ese momento creo en la comunión de los santos y vamos a hacer como una oración por nosotros que militamos, por aquellos que están sanando todas las heridas y secuelas que deja el pecado, sacando todas esas raíces para purificarse y llegar plenamente limpios a la gracia de Dios y por todos aquellos que desde el cielo interceden por nosotros. Profesemos entonces nuestra fe. creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a curgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Vamos a unirnos en oración, que desde el corazón el Señor está atento para que nos conceda aquellas alegrías espirituales. Digamos, Padre bueno, escucha nuestro clamor. Padre bueno, escucha nuestro clamor. Por las naciones, para que encuentren acuerdos de paz, para que haya un diálogo permanente de ayuda y para que todas las rivalidades puedan ser cortadas, puedan ser llevadas a la causa de la justicia y la paz. Padre bueno, escucha nuestro clamor. Oremos por todos nuestros pueblos, los habitantes, para que los gobiernos ejerzan el bien común, el bien para la salud, para el alimento, para la educación, para el pan. Padre bueno, escucha nuestro clamor. Oremos por nuestras familias. en este mes, la belleza de la liturgia de la iglesia nos prepara para este tiempo de que sé Jesús que viene y que esperamos y que un día vendrá al final de todos estos tiempos. Padre bueno, escucha nuestro clamor. Por los que sufren, los desplazados, los enfermos, los agonizantes. Padre bueno, escucha nuestro clamor. Y por todos aquellos seres queridos quienes hemos conocido que ya gozan de la dicha de Dios, que gocen de esa plenitud de la vida de los santos. Padre bueno, escucha nuestro clamor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta hoy Señor nuestras ofrendas que con amor llevamos a tu altar para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos ahora recibirte a ti. Este pan proviene de la tierra pronto santificado serás. Tu carne es vida eterna es la comida verdadera. Quien no coma de él no vivirá en él. Acepta hoy Señor nuestras ofrendas. Amén. 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 Oremos para que este nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios Padre y todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre y para nuestro bien de toda su santa iglesia. Que te agrade el Señor estos dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y concede a quienes creemos que ellos ya gozan seguros de su inmortalidad. Ahora experimentemos solicitos por ellos nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque nos concedes cantar hoy la gloria de tu ciudad que es nuestra madre la Jerusalén celestial donde ya te alaba eternamente en la asamblea de nuestros hermanos. Hacia ella peregrinos nos apresuramos jubilosos encaminados por la fe y compartiendo la alegría de la iglesia por la glorificación de sus miembros más eximios en quienes nos concedes ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso con ellos mismos y con la muchedumbre de los ángeles te glorificamos a una voz cantando tus alabanzas. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Padre con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo dar vida y santificas todo congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos santifica estos dones con la fuerza de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús padre bueno celebramos ahora este memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección ascensión al cielo mientras esperamos su segunda venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con santa maría la virgen madre de dios san jose su castísimo esposo los apóstoles todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a nuestros papas benedicto francisco nuestro obispo gonzalo al orden episcopal presbíteros diáconos a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos oremos por ellos las benditas ánimas del purgatorio y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén en alabanza al padre dios nos unimos en la fe enseñada por jesucristo pidiendo el reino de dios en su casa y en su santidad digámosle padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del maligno líbranos del maligno señor para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro dios y salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paso dejo mi paso doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la par del señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu en esta comunión de vida que cristo nos ofrece nos damos la paz que la paz oh cordero de dios que te inmolaste por nuestros pecados ten piedad de nosotros oh cordero de dios que te inmolaste por nuestros pecados danos la paz este es jesucristo el cordero que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a participar de este banquete del señor señor no soy digno de que enres en mi casa pero una palabra la palabra tuya para sanarme hoy en este primer viernes yo pido señor que tu sangre me toque y me purifique renueva mi señor interiormente mi pasado todo mi ser dame fuerzas especialmente para superar todos aquellos momentos en que viví en el mar en el pecado en la oscuridad en la tiniebla tú puedes sanarme señor definitivamente con tu sangre preciosa hoy quiero recibirte de verdad señor para poder estar en ti y me ofrezco señor también desde mi corazón por todos aquellos que necesitan oración por todos aquellos que están en la iglesia purgante y para que reciba las fuerzas de la iglesia triunfante desde el cielo de todos aquellos que intercedan por mi sangre y agua veo salir de tu costado oh buen Jesús sacramento de amor en el nos hacemos uno con Dios cuerpo alma divinidad te la ofrecemos en el altar ante el padre celestial tus hijos llenas de santidad oh Jesús te adoraré yo con mi alma te exaltaré misericordia emana de ti y te das todo todo por mi eucaristía divino par divino vino dulce manjar oh Jesús te adoraré yo con mi alma te exaltaré dichoso dichoso los limpios de corazón porque ellos verán a Dios dichoso los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de Dios dichoso los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos oremos oh Dios a quien adoramos admirable y único Señor entre todos tus santos imploramos tu gracia para que al consumar nuestra santificación en la plenitud de tu amor podamos pasar de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial por Cristo nuestro Señor Amén de verdad un agradecimiento queremos llegar siempre a todos ustedes sus corazones sus vidas que el Señor toque con especialidad los enfermos desde la eucaristía con su cuerpo sangre alma y divinidad Él lo sana y lo puede todo que el Señor bendiga los hogares también que abren las puertas a la santa eucaristía y que conceda siempre la paz el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre en nombre del Señor quedamos en su paz gracias a Dios María de Nazaret María me cautivó hizo más suerte mi fe y por hijo me adoptó Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video.